Estas imágenes corresponden a la décima Feria de Emprendimientos Instancia Institucional del Colegio Privado John Kennedy, organizada por el Departamento de Economía, Matemática y Tecnología, en la que expusieron sus trabajos alumnos de primero a sexto año del nivel secundario. Participaron también alumnos de quinto y sexto grado del nivel primario y por segundo año consecutivo alumnos del nivel secundario de la modalidad Adolescentes, Jóvenes y Adultos. En la oportunidad, el jurado tuvo la difícil tarea de evaluar 32 microemprendimientos organizados en gazebos ambientados según la temática presentada. Resultaron ganadores en categoría microemprendimiento Psico Remeras con una original propuesta. El primer puesto del proyecto socio comunitario correspondió al stand de cáncer de cuello de útero y obtuvo el primer lugar del nivel secundario en modalidad Adolescentes, Jóvenes y Adultos, Luminarte, con producción artesanal de lámparas en madera. Los tres proyectos participarán de la feria provincial que se llevará a cabo la semana entrante. Merece destacarse la numerosa presencia de tutores y familiares de los alumnos expositores que brindaron a la feria un marco de integración con la comunidad.